Una mujer y su hijo murieron mientras el esposo resultó herido al ser chocada la motocicleta en la que se desplazaban por la carretera Salcedo-Villatapia. La OSISA solo fue identificada como Marleni. Según datos preliminares, la mujer y su hijo menor fallecieron instantáneamente a causa de los golpes que recibieron al ser investida la motocicleta por un vehículo de datos desconocidos, específicamente en la comunidad La Ceiba, ubicada en dicho tramo carretero. El hecho ocurrió en horas de la tarde del pasado viernes. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.